¡Hola! ¿Cómo estás? Bueno, ya terminada toda la parte del movimiento articular, vamos a empezar. Tengo una silla, puedo usarla o no, eso como tú quieras, como prefieras, pero por un tema de confianza capaz que sí que es mejor sostenerte. Primero acá, vas a despegar el talón del piso, que sea dinámico, ojo las rodillas, me sostengo ahí, esto lo vas a hacer 20 veces, subo acá, rodilla arriba, 10 rodillas arriba, vuelvo acá 20, 10 rodillas arriba y vuelvo acá 20. Esta parte también la tenés que hacer siempre antes de empezar a hacer ejercicio, o sea, terminás la parte de movimiento articular y le sumás esta parte, esto va siempre, ¿sí? Me paro acá, abro y cierro, abro y cierro, acá, quédate ahí, subís, arriba, acá de nuevo, hago 10 y 10, 10 arriba y vuelvo a repetir este acá, 20 despegando el talón y subo acá, 10, y voy de nuevo con los brazos 10 y 10, ¿está? Aflojo, jambro flojito, tomo aire arriba, bajo, una más, sube y afloja. Bien, vamos, piernas, cuádriceps, ojo esto, ¿sí? La postura, abdomen firme, la cola va bien atrás y sube. Las piernas no tienen que estar ni acá ni muy cerradas, del ancho de las caderas, de la silla recordá que solo te sostenés, bajo ahí, si puedo hasta acá, solo hasta acá, no importa, no quiero que hagas esto, hasta donde tú puedas, ¿sí? Acá bajás una, dos y haces cuatro de estas, ¿está? Aflojás un poquito las piernas, ahí, ahora acá, subís los brazos, subo acá y mirá, va uno y uno, uno y uno, esto lo vas a hacer ocho veces, afloja, deja brazos flojitos, y volvés a repetir de nuevo acá, me quedo ahí y vamos cuatro más, ¿está? Aflojo, estirás los brazos de nuevo, y mirá, ahora van juntos, flexiona y estiro, flexiona y estiro, esto lo vas a hacer ocho veces, ¿bien? Aflojo, eso de pie, o lo podés hacer, salvo las sentadillas que no, los brazos los podés hacer sentados, me siento, te quedás acá, y ahí vas a traer, traigo al pecho y bajo, al pecho y bajo, sube y bajo, ocho con una y va la otra, uno y ocho con la otra, ¿sí? toda la fuerza acá, deja las piernas flojitas, mirá este, si puedo, voy a girar y voy a tocar el respaldo de la silla con la mano contraria, giro ahí y vuelvo al centro, giro y vuelvo al centro, giro y vuelvo al centro, si no, hasta donde puedas, esto a medida que lo vayas haciendo, te va a ir siendo más fácil, y vas a poder girar, rotar un poquito más, y vas a ir cada vez más lejos, ¿está? Aflojas, flojito ahí, los hombros siempre flojitos, ¿sí? extendes una pierna y ahí, acá, cortita, cortita, fuerza en el cuádricep, esto lo vas a hacer diez, afloja, extiendo la otra y vamos diez, ¿sí? afloja, ¿ok? vas a agarrar, perdón, vas a agarrar dos botellitas, yo tengo dos botellitas de medio, de agua, siempre derecha, abro un poquito piernas, y ahí dejas caer, a un lado y al otro, a un lado y al otro, dinámico, ¿sí? ojo, no vayas muy abajo, porque te podés lastimar, es hasta donde tú puedas, ¿sí? esto lo vas a hacer diez veces, ¿sí? dejo las botellas y abdominales, sentada, la cola bien atrás, bien contra el respaldo, pongo las manos acá, detrás de la nuca, y ahí, tomo aire, inhalo, y exhalo bajando, cuando bajo, hundo el ombligo, tengo que poner el abdomen bien firme, hundiendo el ombligo, y ojo la espalda, hago una pequeña curvita, mira, te lo muestro de lado, la cola bien pegada atrás, ahora acá, tomo aire, y ahí, bajo, y sube, y sube, hago una pequeña curvita, bien, eso, lo hago diez veces, si no puedo poner las manos acá, no importa, las pongo acá, y hago exactamente lo mismo, bajo ahí, y subis, bien, bueno, esto sería todo por hoy, ahora vamos a estirar, ¿está? dejás hombro flojito, los dejas caer al costado de la silla, como si estoy de pie, de pie, acá, estiro ahí, aflojo, va el otro, despacio, no hagas demasiada fuerza, este va ahí, y este solo lo sostiene, ¿sí? ahí, aflojo, aflojito, queda, pones una mano atrás, la otra ahí, y ahí va de costadito, quedate solo ahí, contás hasta diez despacito, pones la otra atrás, ahí vuelvo de nuevo, afloja, aflojita, lleva una rodilla lo más arriba que puedas, ojo lumbar, ojo a la espalda, que no te duela, si te duele, enseguida aflojas, ¿ah? baja, vas la otra, siempre contando hasta diez, ahí, afloja, vas a pegar el mentón al pecho, y ahí voy a girar, siempre por delante, de un lado al otro, te vas a quedar acá, deja caer el otro brazo, ahí, flojito, esto lo tenés que hacer también, cada vez que terminás una rutina de ejercicio, ¿sí? baja, acá, aflojo, tomás aire arriba, suelto debajo, subo una más, arriba, aflojo, ahora te vas a parar, para estirar un poquito a cuádriceps, pongo la silla ahí, solo esto acá, pegás las dos rodillas, y lleva lo más atrás que puedas, lo que puedas, si podés hasta acá, hasta acá, esto a medida que lo empieces a repetir, cada vez vas a poder subir un poquito más, ¿sí? y después la otra, ahí, pegando las rodillas, ¿ok? acá, aflojo, tomás aire arriba, y afloja, muy bien, esto es todo por hoy, que estés muy bien, chau, chau, nos vemos.